En atención a un llamado de Ciudadanos de Santa Cruz, el equipo de biodiversidad de la Gobernación de Santa Cruz atendió un caso de conflicto de gente fauna que se daba con una familia de tres individuos de monos nocturnos a Otu Azarae en una unidad educativa del Plan 4000. Luego de la captura de estos individuos se procedió al traslado y la liberación en estado natural dentro de los predios de la UCPN Lomas de Arena. Gracias.